Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de toda Latinoamérica, de España, de Argentina, de todos los países hermosos que están siempre viendo nuestro programa Religars Doble Cuántico. Quien te saluda, Samantha Domínguez, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para todos con mucho amor, aquí en Quinta Dimensión Online. En YouTube y en Facebook, en vivo, en este momento, y por Quinta Dimensión Online, perdón, seguí, ¿eh? Seguí, me rayé el disco, ay, como decimos acá. En Instagram, Samantha Domínguez, ok, en vivo también, estamos en triplex, ¿eh? Bueno, gracias, como siempre digo, por todos los mensajitos, los mails, los mensajes privados de Instagram, de Facebook, en donde nos hacen consultas sobre dudas acerca de lo que hablamos en los programas o los cursos, los seminarios, las sesiones que damos. Bueno, muchas gracias por tanto amor y por la devolución de ustedes a través de estos mensajes. En Instagram, para que puedas seguirme, es arroba, ¿no? Samantha Domínguez Ok. Samantha Domínguez Ok. Ok. Samantha, ¿cómo suena? Domínguez con Zeta, ok, ¿sí? El Facebook, Samantha B. Domínguez Ok, Samantha B. Corta, Domínguez Ok, o también lo encontrás como Cielo Interior Cosmic Center Fanpage. Cielo Interior Cosmic Center Fanpage o Facebook, arroba, Samantha Domínguez, perdón, arroba, Samantha B. de Corta, Domínguez Ok, ¿sí? Ahí está, Cielo Interior Cosmic Center, la fanpage. También el YouTube, también el YouTube, donde después vas a ver este programa, ya en diferido, no en vivo, como sale en este momento, y otros programas que hemos hecho y muchas meditaciones que tenemos allí. El YouTube, también Cielo Interior Cosmic Center. La página web, www.cielointerior.com.ar, www.cielointerior.com.ar. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cursos, seminarios y sesiones presenciales con los debidos cuidados del caso, obviamente. Y, por supuesto, online, para toda Latinoamérica, Europa, bueno, todos aquellos que se contactan con nosotros a través de este medio. Por supuesto que allí estamos en todo lo que es enseñanza por Zoom, online, clases grabadas, que luego se te envían, por supuesto, por email. Puedes contactarnos a través del WhatsApp, más 54 9 11 6, en realidad más 54 9 es para la gente que nos escribe desde otros países, ¿sí? Más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1. Lo digo todo juntito, más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1, ¿sí? Tanto en el Instagram, que en este momento estamos en vivo, luego voy a subir el feed, ¿sí? Y voy a colocar todos los datos y en este momento los que están en YouTube y en Facebook están viendo los datos en la pantalla y si los necesitan, los solicitar y con gusto se los ponemos allí en los comentarios, ¿sí? Muchas, muchas gracias. Cielo Interior Cosmic Center es el centro de terapias que en realidad existe ya hace más de 30 años en Argentina y que da clases, cursos, seminarios intensivos, maestrías, sesiones a todo el mundo a través de todas las plataformas. No desde hace poquito, sino desde hace mucho y, por supuesto, sesiones también de manera online y de manera presencial. Por eso nos gusta decir con mucha humildad y amor que es como una universidad, es como, es como, ¿eh? Una universidad espiritual en cuanto a todo lo que podés aprender dentro de Cielo Interior Cosmic Center, de la mano de quien te habla, Samantha Domínguez, en distintas disciplinas que tienen que ver con toda la parte de psicología, de energía y de espiritualidad. O sea, psicoenergo espiritual, toda la parte psicoenergo espiritual, todo el universo de terapias que existen, la mayoría de ellas vas a poder encontrarlas aquí. Por eso te invito a que entres a la página web para que veas todas las propuestas, sobre todo los programas de estudio, que puedas enterarte que es cada cosa. O sea, capaz vos estás recién, ¿no? Incursionando en todo esto o empezaste por yoga o por reiki o por meditación y decís, bueno, a ver, yo quiero ir un poquito más. Bueno, ahí vas a ver todos los cursos, todos los programas de estudio y con gusto podés consultarnos sin problema. También en la web cielointerior.com.ar vas a encontrar los mismos datos y hasta un botón directo a el WhatsApp, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos al tema de hoy, que es lo que todos queremos escuchar, ¿no? Y lo que todos queremos empezar a conversar. Hoy vamos a hablar de Recupero del alma y limpieza de ancestros. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¿Te gusta el tema? También nos gusta que nos escriban y nos propongan temas que quieran que tratemos. Recupero del alma y limpieza de ancestros. Pavada de tema. ¿Qué pasa con el alma, entonces? Yo pregunto. ¿Hay partes que perdemos de nuestra alma? ¿Por qué recupero del alma? De esto vamos a hablar. Y limpieza de ancestros. ¿Por qué nos ensucian nuestros ancestros? Que se entiendan. No nos ensucian. ¿Por qué tenemos que limpiarnos de nuestros ancestros? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos cargan? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer y respuestas que hoy te vamos a dar en este programa. Relivar Doble Cuántico, como todos los viernes a las 7 de la tarde aquí en Quinta Dimensión Online y en directo por mi Instagram, Samantha Domínguez Oc. De repente vas a decir, ¿qué pasó con esta chica? Que repite tanto los teléfonos, la web, los datos, habla como locutora. Y son 30 años de radio y de conducción que no me lo puedo sacar independientemente a mi rol como terapeuta y como, digamos, en toda la parte espiritual, que también son 30 años. Bueno, 30 años en medios haciendo radio y distintas cosas. Entonces, por eso encontrás quizás mi forma de repetir o decir las cosas muy radial. Bueno, perfecto. Acá nos saluda Ibi Samsara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ibi? Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que están ahí, tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram, saludándonos. Gracias a Claudia allí en la operación técnica. Un beso grande, como siempre, a Claudia y a Liana. Que bueno, ahí estamos todos trabajando en la luz y eso es lo importante. Lo más importante es seguir trabajando en la luz. Vamos a hablar acerca de este tema del recupero del alma y la limpieza de ancestros. Pero antes de hablar de eso, yo prefiero que vos lo veas en vivo. Es decir, yo te puedo explicar lo que es recupero del alma, lo que es limpieza de ancestros, pero te lo quiero mostrar. ¿Cómo te lo voy a mostrar? En unos minutitos, ahora te aviso Claudia. Vamos a empezar con el video en un minutito, en donde mostramos una lectura que obviamente dio consentimiento un presentador de Mindalia, que fue el 10 de mayo que hicimos ese vivo, en donde le hice una lectura avanzada. En donde, en la lectura de registros a calle, cosa avanzada, o le vamos a cambiar el término porque después me empiezan a preguntar, pero qué diferencia hay con el registro habitual. Y yo no tengo problema en explicarlo, pero quizás voy a hablar de la sesión con Samantha Domínguez, que es una lectura avanzada. En este caso, recupero del alma y limpieza de ancestros. Igual trabajamos todo con él, pero cuando yo digo recupero del alma, me refiero, y le voy a dejar esto para seguir hablando después del video, que hay pequeñas partes nuestras que se pierden por tristeza, pérdida de un ser querido, pérdida de un lugar, pérdida de una relación. Y esa partecita, hay que hacer algo en esa partecita para poder recuperarla y sanarla, que es de lo que vamos a hablar. Y la limpieza de ancestros es porque todo bien con todo lo positivo, ¿no?, que todos nuestros ancestros nos trasladan. Pero todo lo negativo, todo lo pendiente que ellos no pudieron resolver, quieras o no quieras, porque es un proceso natural, te lo terminan heredando a vos. Por eso hablamos de limpieza de ancestros. Capaz que vos no tenés naturalmente una situación o un problema con la carencia. Un ejemplo, con el patrón de carencia, tanto afectivo como económico. Pero resulta que tus ancestros sí. Entonces, ¿cuán importante es tomar en cuenta esto y poder sanarlo, no? De eso estamos hablando. Bueno, ahora sí, vamos a ver un pedacito de la entrevista, que en realidad es la sesión, la mini, 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 porque la sesión dura 45 minutos, una hora máximo. Fue un pedacito nada más de la sesión que le hice en vivo, en su momento, a Manny. Adelante. Ahora sí, Clau. Y hay un seminario intensivo, quizás más orientado a aquellas personas que ya son lectores de registros, digamos, los habituales, que ahora quieren incorporar esta lectura de registros a Callicos Avanzada. El seminario completo, del primer y segundo nivel, todo completo, es el domingo 15 de mayo, o el domingo 21 de mayo, uno de los dos, va a ser de 15 a 22 horario para ustedes. Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, hora de España. Ok. Qué buena la segunda. Y bueno, sí. Y las sesiones, cuando quieran solicitarle un turno, por supuesto. Pues sí. Vamos a ver entonces esta micro mini, que así luego la gente ya... Bueno, empezamos entonces. Tus registros acá, chicos, están abiertos. Aclaro para la gente que está viendo que yo ya te los había abierto. Yo había abierto el mío y ahora que me decís, abrí el tuyo. Aparece una luz violeta, brillante. La amada maestra ascendida, la amada maestra ascendida, el maestro Hilarion. El arcángel Gabriel, son tus guías espirituales a los cuales puedes pedir ayuda y asistencia cuando sea que lo necesites. Además de haber nacido, además de haber nacido a través del rayo violeta, has nacido con el rayo verde. Ambos rayos son tus frecuencias sálmicas. Tu misión tiene que ver con la transmutación, con el perdón, la misericordia. Ayuda a las personas a sanar toda su parte kármica, aprender la libertad. Sobre todas las cosas, alejarse de personas, lugares, situaciones esclavizantes. Venís a conectarte con la percepción, con la fuerza luz que hay en vos para irradiar hacia otros. Y desde el rayo verde, todo lo que tiene que ver con la percepción, la conexión con planos superiores y la comunicación interdimensional. La comunicación en general. Venís a comunicar, venís a transmitir la verdad. Vamos a pedir la sanación akashica para todo el karma transgeneracional de mani, mechizo o aso. Vamos a pedir la sanación akashica para todos los ancestros maternos y paternos, desde la primera hasta la séptima generación de ancestros. Para que estos ancestros de él vuelvan a su lugar en paz y lo dejen libre y en paz. Todo lo negativo o pendiente que no han resuelto y le han heredado, pueda ser disuelto a través de la sanación akashica de nuestro momento. Y eliminado de él, se ve un torrellino de luz dorada que te envuelve, se lleva todos los remanentes ancestrales, se ve una energía gris que se desbloquea del chakra cardíaco, la salida del cardíaco en la espalda, en el coctis, en la nuca, se van. Esas energías serán como implantes y remanentes ancestrales que se están yendo en este momento con este pedido que hacemos. Y lo que estoy viviendo interiormente, por supuesto. Vamos a pedir que todo lo bueno, todo lo positivo que le han heredado a sus ancestros, pueda permanecer en él y brillar. Muestran un reinado, parece Holanda. Se muestran como un príncipe, muy dolido. Por no permitírse el amor que vos esperabas. La persona con la que vos esperabas estar. Sin embargo, eras una persona muy especial, ayudabas mucho a la gente. Y esa es una de las cosas que te trajo problemas en esa vida. Tus padres no estaban de acuerdo con ese nivel de acercamiento al pueblo que vos tenías. Vamos a pedir que baje la sanación akashica para barrer y borrar ese dolor de esa vida pasada en Maní. Aparece Egipto. Se muestran como una mujer, una sacerdotisa, con mucho poder del bien en tus manos, mucha luz. Sanabas con cristales, óleos, símbolos sagrados. Tenías una gran captación espiritual a través de tu tercer ojo e iniciabas a los niños que nacían en su tarea. En esa vida existen votos de castidad y obediencia necesarios para sacerdotisa, pero no para esta vida. Así que vamos a repetir. En voz alta o para adentro, como vos quieras. En voz alta o para adentro, como vos quieras. Renuncio y revoco. Renuncio y revoco. A todo voto de castidad y obediencia. A todo voto de castidad y obediencia. Que yo haya hecho en el pasado. Que yo haya hecho en el pasado. Que yo haya hecho en el pasado. A partir de hoy. A partir de hoy. Únicamente acepto en mi vida. Únicamente acepto en mi vida. El amor. El amor. El disfrutar. El disfrutar. Desde mi libre albedrío. La paternidad, maternidad. Desde mi libre albedrío, la paternidad, la maternidad. Y la absoluta libertad. Y la absoluta libertad. Y la absoluta libertad. Así es que así sea, ya está hecho. Ya está hecho. Tengo una luz plateada, limpiando todo esto que se revocó. Y una energía celeste turquesa que llega a vos ahora sin esos votos. Volviendo a esa vida. Te muestran, a pesar de esos votos, muy feliz. Muy contenta en tu tarea. Eras muy respetada. Muy amada por todos. Muestran otra encarnación. Se muestran una mina de carbón. Una mina de carbón como muy trabajada. Se muestran como un minero, un trabajador. En donde la parte respiratoria estaba afectándote en función de... Bueno, obviamente de estar trabajando bajo tierra, sin tanta luz, sin tanto aire. Como un tema relacionado con todo lo que es respiratorio que vos venís a sanar. Vamos a pedir que se pueda borrar, barrer. Exacto. De la memoria celular de Nani, Nishisawa, todo esto. A ver, se ve una luz blanca como que limpio todo eso. Te recomiendo en algún momento hacer una regresión a esa vida para terminar de sanar la parte inconsciente. Igual ahora se sanó la sanación akashica. Con la sanación akashica se sanó. Vamos a pedir... Por un tema de tiempo, porque si no yo seguiría, obviamente. Y yo. Vamos a pedir... Ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a pedir que puedan ser ubicados todos los fragmentos sálmicos perdidos en situaciones de dolor, de tristeza, de pérdida en esta vida y en vidas pasadas. De Mani. Así ubicados, pedimos, puedan ser sanados a través de la sanación akashica. Y así sanados, puedan ser fundidos en el núcleo central de su alma. Logrando el recupero completo de su alma. Se ve una amatista que colocan en tu corazón, brillante, iluminando tu alma, recuperando esos fragmentos ya. Ahora, luminosos. Me parece un colibrí, como tu animal de poder, y un delfín, ambos. Son tus animales de poder. El delfín representando. ¿Qué pasó? La alegría, la felicidad, el amor incondicional y el colibrí representando la libertad y lo etéreo. Y cantar la verdad. que llames a estos dos animales de poder cada vez que necesites estas virtudes o protección general. Para cantar. Y ahora, Florín. Bien. Para cantar. Bueno, para cantar, ¿viste? Agradecemos a los maestros por toda la información dada y la sanación recibida. Hay mucho más, pero creo que tipo micromini, ¿no? Vamos a agradecer a los maestros y a sus seres queridos por toda la información dada y la sanación recibida. Amén, amén, amén. Los registros están cerrados. Quedé tranquilo que te los acabo de cerrar. Muchas gracias, Amanda. No, por favor. Han sido tres minutos, ok, tres vidas, vale. Tengo que volver a escucharlo. Muchas gracias. No, por favor. Hermosísimo, de verdad. Yo no sé qué estaba pasando ahí, como que sentía que ibas diciendo que alguna de las cosas, por ejemplo, con el rubí. Amatista. Amatista. Amatista, sí. Parecido. Pero sí como que todo lo que vas diciendo, bueno, yo, como dices tú, aquí yo creo que esto es mucho más profundo, hay muchísimas cosas aquí, o sea, me has, o sea, tengo que investigar, tengo que investigar, ¿no? Tenemos que investigar. Sí, 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 sí. Vale, pues tú estamos en contacto y quiero que nos recuerdes una vez más las fechas de tu curso para poder realizarlo, para que no se nos pase. De verdad, muchísimas gracias. Vale, cómo no. Y vamos a dejar la información de Samantha en la descripción de este vídeo, ¿vale? Ahora que lo colguemos para que podáis entrar en contacto con ella. Cuéntanos un saludo. Perfecto. Bueno, el sábado 14 o sábado 21, pero bueno, próximo ahora, el sábado 14, a las 5 de la tarde, hora de España, inicia el curso de los 3 meses, o el seminario es el domingo 15 a las 3 de la tarde para ustedes, para España. Porque hay cosas que están en otro lugar, me preguntan y les digo el horario de cada uno. El curso a los 3 meses, una vez por semana y el seminario es el domingo 15 a las 3 de la tarde. Muy bien, seguimos con el programa. Obviamente fue parte del programa el vídeo que pasamos con una mini sesión que hicimos en vivo y queríamos también que vos lo pudieras ver, porque a veces nos preguntas, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Te hemos mostrado también una lectura en vivo que le hicimos a Claudio María Domínguez. Pero bueno, quería mostrarte también otra que habíamos hecho otro interlocutor. Bueno, a la querida gente de Instagram que está escribiendo, me pregunta acá, Glara Lati, ¿cómo puedo recibir una sesión? Perfecto, tenés que escribirnos un mensaje privado, contactarnos. Por privado, nos comentabas también que hice una sesión y yo te comento, para empezar a saber de dónde sos, para que a partir de eso te digamos los modos en que podamos hacer la sesión. Por supuesto que todo aquel que quiera puede tener una sesión online, presencial, con cuidados, sin ningún tipo de problema. Acá nos saludan, a ver, a ver, todos, ¿no? Nos saludan, pero vamos a ver puntualmente, había acá una persona que nos ponía algo de una pregunta. Vamos a ver. Cari Len 5, nos saludan desde Estados Unidos. Hola corazón, ¿cómo estás? A todos los que están saludando, gracias por estar ahí presentes. Gracias a todos los que están escribiendo comentarios también en YouTube y en Facebook de Quinta Dimensión. Gracias, gracias. Una de las cosas que les decía es que pusieran tanto en los comentarios como acá en el vivo, de dónde nos ven, cómo están, si hiciste conmigo una lectura de registro, saca allí cosa avanzada, cómo te fue, qué tenés para comentar a otros, porque de esa manera va a estar bueno, no es cierto que otras personas sepan. Acá nos saludan desde Mar de Plata, perfecto, ningún inconveniente. Bueno, quiero agradecerle públicamente a Pablo Vilouta, bueno, un paciente consultante desde hace muchos años en su momento, y hemos hablado últimamente, que bueno, que me agradeció públicamente realmente la asistencia, bueno, él es periodista en este momento a cargo de un noticiero, más allá de que es conductor, así que muchas, muchas gracias, ¿eh? Gracias, ahí tenemos el posteo de Instagram en donde nos pone, bueno, yo le pongo, ahí está, gracias, Clau. Querido Pablo, qué felicidad por tu gran crecimiento profesional, te lo mereces, los maestros de tu registro acá y acá avanzado te lo dijeron, está mal escrito eso, en su oportunidad. Te espero cuando gustes y sigo enviándote luz y bendiciones, y él contesta, Samantha Domínguez, ok, gracias querida amiga por todo lo que haces por la gente. Bueno, gracias a vos, gracias a vos por, bueno, por comentarlo públicamente, ¿no? Muchas, muchas gracias, ¿eh? De todo corazón. También creo que eso no lo mandé, si lo mandé bien y si no, no importa, se los comento. En su momento yo les cuento, hice un programa que se llamaba Luz Cámara Samantha, que era un programa que llevaba gente del espectáculo, pero que más allá de comentar los programas que estaban haciendo, o sea, teatro, cine, televisión, también hablábamos de toda su parte espiritual, y muchos de ellos eran pacientes míos. Así que, por eso, tengo mucha gente, digamos, que está en medios, que está conectada conmigo, no por ninguna otra cosa, ni ninguna situación distinta, ¿no? Sino por haber trabajado mucho en medios también. Así que, bueno, gracias, gracias a mi madrina de radio, mi querida, junto con Gustavo Lutera, eran los dos padrinos de radio, de todo mi trabajo en medios, y sobre todo en la parte espiritual, obviamente, mi querida Pata Villanueva, que sé que estás mejor, recuperada, así que estoy feliz por esto. Muchas, muchas gracias. Ahí tenemos lo que ella pone, ella pone, Hola, soy Pata Villanueva, recién salí de una sesión de armonización con registros akashicos y numerología con Samantha Domínguez, y estoy súper contenta, más liviana y desbloqueada. Es muy importante estar energizados, consúltenla, es muy seria. Bueno, gracias, Pata, por ese comentario, nunca lo habíamos subido, y por eso lo estamos subiendo ahora. Y hay un montón de comentarios de hermosa gente que me viene a ver todos los días, una vez al mes, de repente, no todos los días, pero que me refiero que viene constantemente, cosas muy lindas, y la verdad que estoy muy feliz por eso. Sinceramente, todo lo que hacemos dentro del mundo espiritual, energético, psicológico, espiritual, tiene que ver con la trascendencia del alma, tiene que ver con todo lo que hacemos para nosotros mismos crecer y ayudar a crecer a otros. Así que soy muy feliz. Acá tenemos el comentario también de una hermosa, hermosa persona que dice, Hola, Samantha, ¿sabes que después de la sesión se me fue un dolor lumbar que tenía? Una de las sanaciones akashicas, se refiere, fue directamente ahí. Gracias, también caí en cuenta que uno de los animales de poder, la mariposa, ya se había estado haciendo presente, y la llevaba en el termo, en el termo del mate. ¡Ay, qué linda! Gracias, gracias de corazón por tu comentario también. Gracias de corazón, la verdad que muy lindo. Bueno, vamos a puntualizar un poco más acerca de este tema, el tema de hoy, nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el recupero de alma y la limpieza ancestral. Un poquito dentro de la sesión que recién vieron, vieron lo de la limpieza ancestral, que de todos modos, mientras yo digo esas palabras, hago algo. Así que no es decir esas palabras, es todo un trabajo interno que se está haciendo también. Carmen Salas nos saluda, aquí en Facebook, de Quinta Dimensión Online. Dice, qué belleza, gracias Samantha, saludos desde Rosario, Santa Fe. Saludos, querida Carmen, gracias a todos ustedes que están ahí escribiéndonos desde todos los lugares. A ver, acá nos saludan. Petit Crochet, ¿cómo te va, Petit Crochet? Ana Parra, 27.04, dice, la escuchaba hace mucho tiempo en Radio Dakota. Claro, sí, hay un recorrido por varias radios. Muchas, muchas gracias de corazón. Amo la radio, espero volver pronto. Espero poder volver prontito a la radio. Pero bueno, esto ahora es radio, en los podcasts, ¿no es cierto? Son también radio. Los vivos de Instagram es como, de alguna manera, no es que dejo de ser, pero me refiero, también es una manera de comunicar hermosa cosa que amo y es una de mis misiones, la comunicación. Porque se dieron cuenta que no puedo parar de hablar, ¿no? Si algo tenemos en común, Claudio y yo, es eso. La parla positiva, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, recupero del alma. Te voy a dar un ejemplo. Y vos, en tal caso, pregúntame y yo te voy diciendo si lo tuyo sí es una pérdida de una partecita de alma. No tienes que asustarte ni nada, ¿eh? Sencillamente hay que entender que esto sucede. Vamos a suponer que vos estás en una relación y por un motivo u otro, de golpe se cortó el vínculo. Sobre todo pasa mucho en los vínculos que se dan a distancia o por internet, hoy en día muchísimos, que el otro o la otra decide no conectarse más y aparece como un vacío en la persona terrible. Bueno, ahí se genera, por ejemplo, una partecita, una partícula de tu alma se va por ese dolor, se pierde. Vamos a suponer un ser querido que partió, sobre todo, ni hablar en estos últimos dos años y medio, que estaban prohibidos los velatorios y poder despedirse. Bueno, un desastre, ¿no? Entonces, esa persona que encima no pudo elaborar el duelo ni despedir a ese ser querido, ya normalmente por haber perdido un ser querido se pierde una partícula álmica pequeña. Es un pedacito, un fragmento mini, ¿eh? Ahora, figurate si al encima no te pudiste despedir, si al encima tenés la angustia de que no lo pudiste ir a visitar mientras estaba internado porque también eso estaba prohibido. Bueno, ese es otro motivo. Otro motivo para perder partículas álmicas puede tener que ver, por ejemplo, con una situación de abuso emocional o físico. También ahí puede llegar a generarse una situación. Entonces, ¿qué hacemos en la lectura avanzada de registros akashicos? La sesión que tomás personal con Samantha Domínguez para no confundirte con tanto título de sesión. Vamos a pedir de una manera particular, porque que yo diga las cosas no quiere decir que vos sepas solo porque digo esas cosas que ahí ya está y ya tenés toda la información. No. Yo internamente estoy haciendo oraciones, peticiones, más allá de lo que yo estoy diciendo. Que, por supuesto, en los cursos te lo enseño, pero en los cursos, no en las sesiones, ¿no? Entonces, vos venís a la sesión, en algún momento yo voy a decir, ¿no? Que pedimos que se puedan rescatar la mayor cantidad de fragmentos álmicos que se hayan perdido en esta vida y en vidas pasadas. Ahí pasan unos segundos, que es en donde los maestros van a recolectar esos fragmentos que se perdieron, esos pedacitos que se perdieron, los van a recolectar. Vamos a pedir de una manera particular la sanación de todo eso y ahora sí, la recuperación, la recuperación de esos fragmentos ahora sanados nuevamente a tu alma. Es algo grande, es algo hermoso, es algo súper positivo y tan sencillo de poder hacer, de poder acceder a hacerlo, que no podés no hacerlo, porque verdaderamente poder tener tu alma completa sin toda esa pérdida que viviste, es algo posible y maravilloso. Cuando vos decís, uy, pero a veces siento que estoy pinchado, a veces, no sé, no tengo ganas ni ánimo de nada, son esos fragmentos álmicos perdidos, más allá de una depre, o más allá de un día que justo ya eclipse y pasa que baja la energía, a eso me refiero, estamos hablando de que si vos estás como sin ánimo de nada, que es el ánimo, ánima, alma. Tu alma está necesitando nafta y esa nafta primero son esos fragmentos álmicos que tenés que recuperar, además de la meditación y un montón de cosas más. La limpieza de ancestros. ¿Qué pasa con este tema de los ancestros? Vamos a suponer que vos tenés un tatarabuelo, que no lo sabías, te enterás en la lectura, que tenés un tatarabuelo que tuvo un suicidio, por ejemplo, se suicidó. Y vos decís, ahora que me entero de esto, entiendo por qué he visto tantas personas que han partido de esa manera, o entiendo por qué a veces mis padres me han comentado que tienen como tendencias depresivas, o sea, vos fijate, de cómo una situación que viene de atrás sí puede condicionar tu presente. Para siempre no, porque lo tenemos que limpiar, lo tenemos que sanar. Está bien, pero vos hoy sos el efecto de la causa del pasado. Tampoco podemos negar el pasado. El pasado hay que honrarlo y hay que sanarlo. cómo de esta manera, limpiando a los ancestros, agradeciéndoles, pidiéndoles que todo eso pendiente que ellos te dejaron y te heredaron porque no pudieron resolver, muchas gracias, y ya veremos de qué manera dentro de la sesión tenemos una técnica en donde los limpiamos y solo y solo pedimos que podamos conservar todo lo positivo. con eso los ayudamos a elevar a ellos, nos ayudamos nosotros y ayudamos a las futuras generaciones. Por eso digo que es muy bueno esto de, claro, acá está poniendo el pasado hay que honrarlo y hay que sanarlo. Exactamente. Por supuesto que lo más importante es el presente y el futuro, pero resulta que tu presente es el efecto de todo lo que en el pasado vos hiciste. Entonces, si el presente es el efecto de todo lo que vos hiciste en el pasado, si cambiamos algo del pasado va a cambiar el presente. Y si en el presente empiezo a generar causas positivas nuevas y buenas, obviamente también mi futuro va a ser maravilloso. bien, siempre importante estar en positivo y ahora afirmar cosas positivas, por supuesto que sí, pero no hay tampoco que negar el pasado o taparlo, no, hay que sanarlo. Acá nos preguntan algo en Instagram, a ver, pasa que bajo para leer lo que me escribieron y me siguen escribiendo y está bien y agradezco y no puedo ver. Dice Petit Crochet, me pasó que no pude despedirme de mi hija, te entiendo. Bueno, por ejemplo, a través de una sesión de registros avanzados, sí, podés no solo despedirte, sino saber cómo está y sanar karma. es buenísimo, eso es un gran servicio, verdaderamente. A ver, Mónica Santa Creu, dice, hola Samantha, sería en mi casa que mi pareja me dejó, a ver, después de 24 años, no sé, a ver, a qué te estás refiriendo y me cuesta llenar ese vacío que dejó. Bueno, ahí sí, hay un fragmento álmico que perdiste y hay que recuperar. Claro, es que vos no tenés que llenar ese vacío con nadie, ese es el punto. El vacío no se llena con nadie, vos tenés que aprender a que sos la suficiente compañía para tu propio ser y vos tenés que llenarte con vos misma, con Dios, con el universo, con todo lo bueno y aprender a compartir con un otro. Pero en cuanto a vos te llenas con un otro, como era lo que te pasaba con tu marido que él te llenaba todas tus expectativas porque lo amabas, obviamente, pero vos fíjate que si te quedó un vacío es porque hay algo que todavía no terminaste de completar en vos. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Entiendo tu proceso y lo honro y te agradezco que nos cuentes, ¿eh? Muchas gracias. A ver, acá tenemos algo más. Sandra nos escribe por Facebook aquí en Quinta Dimensión Online, dice, hola, buenas noches, es la primera vez que me conecto, hola Sandra, un gusto, soy de caseros y me gustaría más saber de qué se trata, lo mío es emocional y me duele el alma, gracias por tus palabras. Gracias, Sandra. Bueno, te presento para todos los nuevos, tanto en Instagram como en este momento YouTube de Quinta Dimensión, los que me están viendo ahora en vivo y los que me van a ver en las repeticiones, las repeticiones, verlos después, no posteriormente. Soy Samantha Domínguez, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina para todos, desde Cielo Interior Cosmic Center, nuestro Centro Cósmico de Enseñanza de Terapias Psico-Energéticas y Espirituales, así que bueno, bienvenida Sandra y claro, claro, sí, lo emocional, lo anímico tiene que ver con el alma, entiendo lo que decís cuando decís me duele el alma, hay que transitarlo, sentirlo para después soltarlo y sanarlo, mi amor, no quedarse en ese dolor, eso sí es importante, trascenderlo, para eso estoy acá, a través de la psicología transpersonal, a través de los registros avanzados, podés contar conmigo para que te acompañe en tu proceso como todos ustedes, ¿eh? Luis Brú nos saluda desde Santiago del Estero, ¿cómo estás? Gracias, siempre estás ahí presente, él está ahí por YouTube, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a ver ahora unas plaquitas, las vamos a ver por YouTube y Facebook, ¿sí? Perfecto, sentirlo, trascenderlo y sanarlo no en clase, perfecto, perfecto, exactamente, vamos a ver ahora unas plaquitas acerca de los cursos, los seminarios que tenemos en estas próximas fechas, por supuesto que sesiones, podés solicitar entrevista cuando vos gustes, hay turnos dentro de la semana, así que no hay problema. Bueno, curso primer y segundo nivel de registros Akashicos avanzados, dura tres meses, una clase semanal de una hora, los días miércoles, a partir del miércoles próximo, miércoles 25, 14 horas Argentina, 19 horas de España, este curso está más bien diseñado para España por el horario, de todos modos, si a vos te queda bien y estás en Argentina, si a vos te queda bien y estás en Estados Unidos o en Chile a la una de la tarde o a las 12 del mediodía en Latinoamérica, también lo podés tomar, por supuesto, ¿eh? Seguimos con la siguiente placa, acá tenemos otro curso que inicia también el miércoles 25 de mayo, no importa que sea feriado en Argentina, igual es tarde, a las 9 de la noche de Argentina, este está diseñado para Latinoamérica específicamente, a las 7 de la tarde de México, Colombia, Venezuela, Perú y toda Latinoamérica, a las 8 de la noche para Chile y Estados Unidos. Curso 1º y 2º nivel avanzado de registros acá chicos, 3 meses, una clase semanal de una hora. Seguimos por la siguiente placa. Tenés los seminarios, los seminarios se están dando, en este caso, los días domingo, los seminarios son completos, 1º y 2º nivel completo, esto está orientado sobre todo a aquellos que ya han hecho otros seminarios de registros pero no tienen la parte avanzada que yo enseño. Entonces, toman todo completo el domingo, este próximo domingo, domingo 22 y casi todos los domingos, desde las 12 hasta las 18 horas de Argentina. Entonces, estaríamos hablando de 5 de la tarde en adelante para España y hablamos de las 10 de la mañana para Latinoamérica. Muy bien, los días sábados también curso de registros, 3 de la tarde Argentina, 20 horas España. Seguimos acá con la sanación akashica y la meditación, actividades y cambios para tu bienestar personal y espiritual. Esto se da todos los sábados, todos los sábados a las 7 de la tarde de Argentina, 12 horas, o sea, 0 horas las 12 de la noche de España que siendo un sábado no es tan tarde para que puedas hacer la meditación y bueno, Latinoamérica son 5 de la tarde, ¿sí? Avanzamos con lo próximo. Tenemos el sábado, los sábados, 15 horas para Argentina, 20 horas para España, 13 horas para Colombia y otros países. También los cursos de registros avanzados, muchos horarios para elegir. avanzamos con la siguiente actividad. Bueno, esto es súper importante, ¿eh? Ustedes siempre dicen, queremos empezar un curso, pero queremos ver un poquitito una ventanita que nos abra a ver cómo enseñás. Bueno, perfecto. Clase, presentación sin cargo, la clase presentación solamente, ¿eh? Sin cargo, registros akásicos avanzados. ¿Cuándo? Este sábado 21 de mayo, 14 horas Argentina, 19 horas para España, 13 horas, o sea, 1 pm para Estados Unidos y Chile y 12 del mediodía para México, Colombia, Venezuela, toda Latinoamérica. La modalidad es por Zoom. Tienen que solicitarnos el Zoom para entrar a la clase presentación sin cargo de registros acá chicos avanzados. Puedes pedirnos acá por mensaje directo aquí en Instagram que te podemos pasar obviamente el link de Zoom. Es sin cargo para que veas la clase presentación por Zoom únicamente. muchas gracias, avanzamos. Bueno, y este programa, querido programa, todos los viernes 7 de la tarde de Argentina, 12 de la noche de España, 5 de la tarde para Latinoamérica, 6 de la tarde para Estados Unidos Chile, quinta dimensión, en quinta dimensión online, nuestro programa, ¿sí? Religars doble cuántico, nos podés ver, nos podés escuchar, podés vernos por YouTube y Facebook por justamente quinta dimensión y en Instagram todos los viernes 7 de la tarde de Argentina y respectivos horarios de sus países. ¿Tenemos algo más, Clau? La formación en psicología transpersonal, algo muy grande, realmente es muy importante formarte como terapeuta transpersonal que ahora tiene una media beca, así que es muy importante que lo puedas hacer, dura un año la formación, una clase semanal de una hora durante 12 meses, ¿eh? Súper, súper importante. Seguimos con lo que tenemos, si aparece algo más. No, aparezco yo, de vuelta. Bueno, te voy a pasar nuevamente el WhatsApp para que tengas para todos los cursos, seminarios, sesiones. Nuestro WhatsApp es más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1. Recordá nuestra página web www.cielointerior.com.ar. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver unos mensajitos de los maestros ascendidos para aquellos que hagan alguna preguntita directa en comentarios tanto en este momento de Facebook y YouTube como aquellos que están aquí en Instagram. hola Matista ¿cómo estás? hola a todos que están saludando y escribiendo. Los espero mañana en la clase de presentación sin cargo del curso de primer nivel segundo nivel y maestría una parte de maestría son aparte las maestrías de registros acallicos avanzados. Este fin de semana el domingo domingo 22 a las 6 de la tarde para aquellos que ya son alumnos míos y de hace mucho tiempo estoy dando una actualización del primer y segundo nivel avanzado de registros acallicos y una actualización de maestría de registros acallicos avanzados. Así que atentos a todos aquellos que estén interesados en actualizar todo lo nuevo que ha llegado. Bueno, vamos a ver acá nos dice Marce bueno ella dice paz y trabajo vamos a ver qué le sale a Marce 33 El amado Maestro San Germain es la respuesta para que haya lo que estás pidiendo es importante vos fijate la cadena que se rompe es importante que vos cortes algo que te está limitando vamos y a pedirle a San Germain asistencia hola Natalia Mejamki ¿cómo estás? Melocotón ¿cómo estás? hacen una preguntita que no sea súper compleja porque eso sí es en una sesión personal vamos a ver acá tenemos otra pregunta me está ganando Instagram en YouTube y Facebook vamos con los comentarios chicos gracias gracias por todos los comentarios que hacen siempre de corazón Natalia gracias por lo que decís bueno me alegro que te guste escuchar y ver quieres saber sobre el trabajo vamos a ver qué mensaje hay aparece la maestra Lady Nada acerca de del trabajo habla de ser aceptado y el placer de vivir quiere decir poder agradecer lo que tenés hoy para lograr un cambio positivo muy bien Anabela también pregunta por trabajo vamos a ver Anabela Bermúdez aparece el maestro del helión ser equivalente al sol algo muy bueno viene para vos fuerte muy bueno y positivo mira qué bueno genial a ver Araceli Marino hola corazón desde youtube nos pregunta hola cómo estás tengo que escribirle a Ramiro funcionar la relación a distancia gracias pregunta o no orientación te parece eso lo tendríamos que ver realmente personalmente personalmente me refiero online o presencial vamos a ver aparece la maestra ascendida Quan Yin del rayo violeta y la palabra es entrega o sea como que abras tu corazón así que es algo bueno lo que aparece pero habría que profundizar ¿sabes? gracias hola Robles Samantha Domínguez es mi nombre porque ya van varias personas que gracias que me digan luz me encanta pero mi nombre es Samantha Domínguez bueno estamos acá en el programa religar sobre cuántico como todos los viernes a las 7 de la tarde en quinta dimensión online ya estamos terminando todavía no pero estamos terminando vamos a ver MER00017 es una pregunta vamos a ver qué sale mensajitos de los maestros sobre las preguntas que hacen aparece estar equilibrado la maestra Lady Portia que es la maestra de la oportunidad así que sí se te va a dar la oportunidad de lo que estás preguntando hermosa maestra Lady Portia gracias Nora Robles gracias a la Semi Marino por estar escribiendo dentro de este programa hermoso que me encanta hacer en quinta dimensión online a ver a ver elías vamos a ver yo te voy a decir qué cartita te sale en función de lo que escribiste aparece transformación del pasado renovarse conectarse con lo nuevo la en este caso Elohim Angélica a ella tenés que pedirle Sandra pregunta sobre el amor vamos a ver hola a todos gracias por escribir vamos a ver Sandra aparece el maestro de Moria del rayo azul y la palabra es confianza confianza y vos fijate que lo que aparece es una pareja es el Shimi el Shami lo femenino y lo masculino la unión de todo esto así que parece que viene bien el amor va a venir bien el amor algo que transformar siento de todos modos no sé si hay algo más allá arriba porque no puedo subir todo traté de contestar lo que estoy viendo bien contesté casi todo Claudia pregunta vamos a contestar la pregunta sobre esa oportunidad ser aceptado y el placer de vivir sí sí y sale la maestra ley ni nada sí a ver melocotón que te sale podría ser no te puedo responder con seguridad porque esta carta es como un mí porque habla de la transformación del pasado hay algo que sanar para que esto suceda ¿sabes? melocotón bueno lo último pues ya nos tenemos que ir a ver sale como que vas a mejorar amor el sol el sol bueno no puedo seguir con Instagram voy a responder la última María Traverna dice hola saludos desde Caneada de Gómez Santa Fe necesito saber cómo hago para desasociarme bueno muy complejo de contestar acá tendríamos que verlo te comprendo gracias por contarnos pero tendríamos que verlo a nivel privado en principio visualiza luz violeta para limpiarlo Sandra dice quisiera saber sobre este estado de depresión bueno lo vemos también en privado mi whatsapp más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 los espero mañana en la clase presentación sin cargo de registros acá chicos avanzados a las 14 horas para Argentina distintos horarios para el exterior me lo consultan gracias 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 besos le damos lugar a Maika y todo su equipo chao chao gracias clavo gracias Gracias por ver el video.